Hormiga 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 Oso 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 Gato 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 Perro 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 Vaca 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 Rana 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 Caballo 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 León? 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 Ratón. 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 Hormiga. Hormiga. Oso. Oso. Gato. Gato. Perro. Perro. Vaca. Vaca. Zorro. Zorro. Rana. 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 Caballo. Caballo. León? León? Ratón. Ratón. Cerdo. 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 Perro. 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 Conejo Tigre 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Libro 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 Reloj 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 Escrito Escrito Escritorio Escritorio Puerta 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 Piso 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 Cerdo 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 Perrito Perrito Conejo Conejo Tigre Tigre Salón de clases Salón de clases Libro Libro Reloj 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 Escritorio 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 Puerta Puerta Piso 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 Flor 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 Amigo 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 LECCIÓN TIZA ESTUDIANTE ESTUDIANTE SILLA SILLA CUERPO 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 MANO MANO DEDO DEDO BRAZO 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 FLOR 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 AMIGO 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 ESTUDIANTE 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 DEDO DEDO BRAZO BRAZO PIERNA 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 PIER 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 CARA 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 OJO 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 NARIZ 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 OJE OREJA 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 BOCA 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 Cuello 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 Comida 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 Carne de Vaca Carne de Vaca Carne de Vaca Carne de Vaca Pierna Pierna Pie Pie Cara Cara Ojo Ojo Nariz Nariz Oreja Oreja Boca 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 Cuello Cuello Comida Comida Carne de Vaca Carne de Vaca Carne de Vaca Jumpan 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 Caramelo 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 Pollo 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 Huevo 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 Pez 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 Mermelada 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 Patata 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 Arroz 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 Azúcar 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 Agua 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 Pollo Pollo Huevo Huevo Pez Pez Mermelada Mermelada Patata Patata Arroz Arroz Azúcar Azúcar Agua Agua Leche 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 Abierto 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 Cerrar 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 Ven 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 Ir 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 Mira 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 Ver 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 Poder, escucha, 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 escucha. Contar, contar, contar. Contar. Leche. Leche. Abierto. Abierto. Cerrar. Cerrar. Ven. Ven. Ir. Ir. Mira. Mira. Ver. 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 escuchar, escuchar, decir, decir, contar, contar, sentar, 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 estar, 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 empezar, comienzo, 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 comienzo. Llamada, 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 llamada. Hacer, 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 hacer. Ayuda, ayuda, ayuda. Saber, saber, saber. Hervir, hervir, hervir. Hornear, hornear. Hornear, sentar, sentar. Estar, estar. Empezar, 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 comienzo, comienzo. Llamado, llamada. Llamada, llamada. Hacer, hacer. Hacer, ayuda. Ayuda, ayuda. Saber, saber. Hacer, hervir. Hervir, hervir. Hornear, hornear. Freir, freir, freir. Freir, freir. Querer, querer. Querer, querer. Querer. Tener. 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 Comprar. 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 Comprar Caminar 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 Correr 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 Saltar 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 Danza 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 Jugar 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 Captura 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 Freir Freír Querer Querer Tener Tener Comprar Comprar Caminar Caminar Correr Correr Saltar Saltar Danza Danza Jugar Jugar Captura Captura Canta 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 Nadar 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 Cortar 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 responsibilities Dibujer 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 toque llorar 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 me gusta me gusta me gusta me gusta gracias 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 reunirse reunirse lavar 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 nadar nadar cortar cortar dibujar 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 toque 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 llorar llorar y 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 agradable agradable frío frío guay guay caliente caliente calentar calentar dulce dulce grande grande pequeña pequeña limpiar limpiar sucio 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 seco 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 mojado 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 rép Rapido Rápido 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 Lento 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 Bueno 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 Malo 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 Difícil 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 Fácil 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 Alto Alto Sucio Sucio Seco Seco Mojado 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 Rápido Rápido Lento 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 Bueno Bueno Malo Malo Lento Difícil 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 Fácil 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 Alto 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 Bajo 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 Largo 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 Corto 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 Antiguo 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 Joven 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 Pobre 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 Rico 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 Verde 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 Rojo 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 Amarillo 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 Bajo. Bajo. Largo. Largo. Corto. Corto. Antiguo. Antiguo. Joven. Joven. Pobre. Pobre. Rico. Rico. Verde. Verde. Rojo. Rojo. Amarillo. Amarillo. Negro. 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 Azul. 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 Delfín. 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 Elefante. 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 Elefante Cabra 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 Pato 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 Serpiente 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 Pecho 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 Hombro 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 Pulgar 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 Negro Negro Azul 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 Delfín Delfín Elefante 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 Cabra 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 Pato 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 Serpiente 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 Pecho 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 Hombro 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 Pulgar 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 deport Dedos 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 Del Pie Dedos Del Pie Diente 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 Estómago 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 Rodilla 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 Atrás 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 Codo 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 Trabajo 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 Enfermera 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 Dentista 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 Profesor 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 Dedo del pie Dedo del pie Diente 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 Estómago 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 Rodilla Rodilla Trabajo 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 Bombero Bombero Familia 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 Padre 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 Madre 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 Abuelo 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 Abuela Abuelo 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 Abuela Abuelo Hija 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 Hijo 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 Tía 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 Tío 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 Bombero 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 Familia Familia Padre Padre Madre 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 Abuelo Abuelo Abuela Abuela Hija 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 Hijo Hijo Tía 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 Tío 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 Sobrino 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 Sobrina 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 Bolso 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 Lápiz 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 Regla 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 Borrador 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 Cuaderno 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 Tijeras 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 Pegamento 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 desayuno 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 sobrino sobrino sobrina sobrina bolso bolso lápiz lápiz regla regla borrador borrador cuaderno cuaderno tijeras tijeras pegamento pegamento desayuno 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 almuerzo 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 cena 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 cocina 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 cerdo 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 pimienta 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 Vegetal. Sándwich. 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 Tenedor. 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 Cuchillo. 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 Plato. 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 Almuerzo. Almuerzo. Cena. Cena. Cocina. Cocina. Cerdo. Cerdo. Pimienta. 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 Vegetal. Vegetal. Sándwich. 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 Tenedor. Sándwich. Tenedor. Tenedor. Sándwich. Sándwich. Plato Ropa 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 Gorra 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 Sombrero 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 Botas 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 Chaqueta 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 Pantalones 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 Falda 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 Camisa 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 Bicicleta 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 Fútbol 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 Ropa Ropa Gorra Corra Gorra 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 Sombrero Sombrero Botas Botas Chaqueta Chaqueta. Pantalones. Pantalones. Falda. Falda. Camisa. Camisa. Bicicleta. Bicicleta. Fútbol. Fútbol. Béisbol. 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 Voleibol. 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 Badminton. 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 Estudiar. 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 Llegar. 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 Terminar. 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 Enseñar, punto, 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 punto. Enseñar, enseñar, enseñar. Enseñar, aprender, 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 pedir, 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 pedir. Pedir, béisbol, béisbol, voleybol, voleybol. Badminton Estudiar Estudiar Llegar Llegar Terminar Terminar Punto Punto Enseñar Enseñar Aprender Aprender Pedir Pedir Responder 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 Ler 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 Hablar 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 Escribir 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 Pensar Entender Entender Alabanza Descanso 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 Utilizar 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 Responder Responder Leer Leer Hablar Hablar Escribir Pensar 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 Entender Entender Alabanza Alabanza Descanso Descanso Tratar 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 Utilizar 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 Anillo 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 Cocinar 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 Picar 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 Llenar 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 Beber 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 Comer 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 Necesitar 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 Paga 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 Cambio 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 Dar 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 Anillo Anillo Cocinar Cocinar Picar Llenar 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 Beber Beber Comer Comer Necesitar 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 Paga Paga Cambio 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 Obtener Obtener Pedir Prestado Pedir Prestado Pedir Prestado Vender 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 Disfrutar Disfrutar Pintar 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 Invitación 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 Encontrar 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 Jalar 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 Empujar 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 Tomar 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 Obtener Pedir prestado Pedir prestado Vender Vender Disfrutar Disfrutar Pintar Pintar Invitación Invitación Encontrar Encontrar Jalar 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 Empujar Empujar Tomar Tomar Cambiar 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 Giro Giro Giro, 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 seguir, 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 gritar. Gritar, gritar, gritar. Sensación, 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 sensación. Excusa. 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 Esperanza. 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 Preocupación. 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 Amor. 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 Odio. 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 Cambiar. 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 Giro. Giro. Seguir. Seguir. Gritar. 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 Sensación. Sensación. Excusa. Descute. Otro. Esc orejos. Por afecto. 까지 … combo. amor odio sonreír 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 risa 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 dormir 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 sueño 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 comprobar 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 cepillo 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 conducir 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 visitar 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 matar 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 mantener 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 sonreír 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 risa risa a 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 Pasar 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 Espectáculo 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 Conjunto 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 Llevar 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 Correo 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 Enviar 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 Movimiento Movimiento Perder 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 Recoger 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 Poner 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 Pasar 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 Espectáculo 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 Conjunto 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 Llevar 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 Correo 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 Enviar 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 Movimiento Movimiento Permanecer 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 sostener 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 otoño 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 soplo 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 crecer 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 marrón 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 gris 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 púrpura 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 enojado 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 trist triste 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 permanecer permanecer Sostener Otoño Otoño Soplo Soplo Crecer Crecer Marrón Marrón Gris Gris Púrpura Púrpura Enojado Enojado Triste Triste Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Clima 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 Ventoso 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 Nublado 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 Agrio 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 Salado 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 Amargo 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 Solo Hermoso. 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 Bonita. Lo siento. Clima. Ventoso. Ventoso. Nublado. Agrio. Agrio. Salado. Salado. Amargo. Amargo. Solo. 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 Hermoso. Hermoso. Bonita. 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 Feo. 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 Hambriento. 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 Completo. 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 Costoso. 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 Barato. 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 Genial. 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 Correcto. 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 Redondo. 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 Enfermo. 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 Enfermos. 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 Feo. Feo. Hambriento. Hambriento. Completo. Completo. Costoso. Costoso. Barato. Barato. Genial. Genial. Correcto. Correcto. Redondo. Redondo. Enfermo. Enfermo. Enfermos. Enfermos. Solo. 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 Seguro. 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 Sediento. 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 Grueso. 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 Delgado. 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 Débiles. 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 Fuerte. 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 Ambos. 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 A través de. A través de. A través de. A través de. Alrededor. 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 Solo. Solo. Seguro. Seguro. Sediento. Sediento. Grueso. Seguro. Grueso. Delgado. Delgado. Débiles Débiles Fuerte Fuerte Ambos Ambos A través de A través de Alrededor Alrededor Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Detrás 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 Tal vez Tal vez Nunca 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 Bastante Bastante Juntos 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 Antes Antes de Antes de Antes de Siempre 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 Entre 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 debajo 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 hacia atrás hacia atrás detrás detrás tal vez tal vez nunca nunca bastante bastante juntos juntos antes de antes de siempre 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 entre entre debajo 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 no 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 no